Muchas gracias Ana y a la Fundación por esta invitación, por estar aquí una tercera vez. La verdad es que es un placer en este espacio tan bonito y que invita a disfrutar con todas ustedes. Cuando he entrado pensé, digo, si esto se parece al podcast con Cristina, que son todo mujeres, menos algún hombre que veo por aquí. Así que muchas gracias por venir también a los caballeros. Vamos a hablar de, bueno, me voy a pegar un umbral de mi último libro, de Vivir con Serenidad. Y la charla va dirigida a cómo vivir con serenidad en este mundo en el que ahora vamos a una velocidad que nosotras hemos normalizado, pero que no es normal. Así que muchas veces cuando… Sí, sí. Dime que yo te digo. Bueno, que tenéis el stand de la librería Cervantes que habéis visto para comprar el libro. Yo tengo la pluma para firmar. Aquí me la ha traído. Bueno, comentaba que muchas veces a mí cuando me preguntan, o como psicóloga o como persona, que yo qué quiero en la vida, que si queremos ser felices. Yo siempre digo que no, que yo no quiero ser… Bueno, por supuesto, si puedo ser feliz, mejor todavía, ¿no? Pero que la felicidad no es algo a lo que yo aspire, porque la felicidad es una emoción más como lo es la tristeza. Y yo creo que ninguna diría, yo en esta vida lo que quiero ser es triste, ¿no? Ni, no, no querríamos esa emoción, porque realmente no hay ninguna emoción que se mantenga 24 horas al día. Entonces, cuando buscamos un poco esto de la felicidad, que al final termina siendo como una esclavitud, porque vemos a un montón de gente sonriendo en las redes sociales, súper felices, y nosotros decimos, ¿yo por qué no puedo sentirme así? Bueno, pues porque es imposible sentirnos bien o felices 24 horas al día. En cambio, sí podemos buscar la serenidad, porque es cierto que podemos mantenernos serenas, serenos, aunque estemos dentro de un atasco o pasando una enfermedad o atravesando un momento increíble en nuestra vida, podemos mantener esa serenidad. Y eso sería muy chulo, porque cuando conseguimos mantener esa serenidad en la mayoría de nuestras circunstancias, pues al final terminamos cogiendo las riendas de nuestra vida. Entonces, la idea a través del libro, a través de mi filosofía de vida, es buscar la serenidad como una filosofía de vida. Yo creo que es lo que nos permite cuidar también de nuestra salud física y nuestra salud mental. Yo digo que la serenidad es la dote de boda que todos deberíamos tener al comprometernos y casarnos con la vida. Que sería muy chula que al nacer, ¿no? Alguien dice que se toma tres kilos y medio niña y serena. Joder, eso es un seguro de vida. Pero no es así, porque además, desde hace unos años para acá, yo diría que no sé cuántos, nos hemos metido en un ritmo de vida que hemos normalizado, pero que no es normal. Claro, al normalizarlo tampoco buscamos soluciones, porque como todo el mundo va corriendo, y como todo el mundo va como pollo sin cabeza, pues debe ser normal. Pero no es normal. Esto nos está pasando una factura enorme a nuestra salud física y a nuestra salud mental. Así que deberíamos hacer por buscar esa serenidad. En el momento en que una persona se despista, porque uno puede salir hoy de aquí diciendo, ostras, pues mira, vamos a tratar de tener una vida más serena. Que esto no es así, porque la vida, tratar de tener una vida serena, no salir como el juego ese que había del Pokémon antes que ibas por la calle cazando Pokémon, ¿no? A ver, ¿dónde cazó la serenidad? Esto es algo que una tiene que construir. Entonces, pero el problema es que aquí, con el hábito que tenemos de ir corriendo a todos lados, de utilizar palabras como rápido, deprisa, corre, venga ya, pero arréglate, pero vístete, pero ¿por qué no nos vamos? Pero peínate para ir al cole. Estamos tan habituados a hablar de esta manera y a hacer tantas cosas a la vez, que a la primera que te despistas, pues llega otra vez estos condicionantes, ¿no? Estos estresores, la prisa, la exigencia, el control, y se vuelven a apoderar de nosotros. Entonces, al igual que las personas que tienen problema, por ejemplo, a la hora de relacionarse con la comida porque la utilizan para sustituir emociones como el estrés o el aburrimiento, bueno, pues lo mismo nos pasa con la serenidad, que tenemos que estar muy pendientes para no caer en hábitos nocivos. Una vida serena no es una vida de una persona que tiene todo a su favor. O sea, no pensemos que la gente que se muestra serena, porque yo creo que todos tenemos alrededor alguna amiga, algún amigo que tú dices, jo, ya me gustaría a mí hacer como mi amiga, que parece un poco que todo le resbala y que va tranquila y que no se agobia con nada. Bueno, pues esa persona no es una persona que no tenga problemas. Es una persona que tiene recursos para gestionar su vida de una manera distinta. ¿Vale? ¿Por qué tiene esos recursos? Pues por muchos motivos. O porque puede ser una persona que dedique mucho tiempo al autoconocimiento y a trabajarse sus cosas. O porque ha tenido unos padres perros pachones que le han dicho que, bueno, pues que se centra en las cosas importantes, que no ha tenido ese nivel de exigencia por lo que sea. Se ha educado en ese estilo de vida. O porque ella lo ha elegido. Pero no piensen ustedes que las personas que se muestran tranquilas o son así, tranquilonas, es porque no tenga problemas. Simplemente deciden actuar de otra manera. ¿Vale? Así que yo les invito a que conviertan la serenidad en un estilo de vida. Yo creo que cuando convertimos la comer con serenidad en un estilo de vida, vivir con serenidad en un estilo de vida, educar con serenidad en un estilo de vida, no tenemos un objetivo claro que perseguir, que muchas veces esto es muy frustrante, ¿no? Si no consigo vivir serena dentro de un mes, parece que ya he fracasado. Esto no es así. Entonces, cuando lo convertimos en un estilo de vida, pues no pasa nada porque en algún momento fracasemos, porque siempre podemos volver a ese redil y volver a tratar de vivir con esa serenidad. Pensemos que las personas no somos un muelle. O sea, nosotros no tenemos la obligación de saltar cuando algo nos pincha. Eso se llama reaccionar en psicología. De hecho, en psicología hablamos de dos tipos de respuesta ante las situaciones que nos pinchan, la reacción o la respuesta. Nosotros podemos reaccionar o responder. Yo puedo llegar a casa y ver que está todo manga por hombro y que mis hijos no han hecho lo mínimo de lo que les he dicho. Y en ese momento saltar y es que siempre estamos igual, fíjate, da igual las veces que lo repita, es que me tiene que ir y gritar. O en ese momento decidir parar y ver un poco, bueno, pues, qué consecuencias tiene que yo grite en este momento. Y cómo me gustaría ahora relacionarme con mis hijos a pesar de que lo que he visto no me gusta. Entonces, la diferencia entre reaccionar y responder nos hace dueñas y dueños de nuestros comportamientos, de nuestros sentimientos. Y, por supuesto, nos permite vivir una vida mucho más coherente con nuestra escala de valores. Porque yo creo que nadie quiere tratar mal a otra persona. Lo que ocurre es que nos justificamos en es que me sacáis de quicio, es que me ponéis nerviosa, es que con todo lo que llevo encima, es que no sois considerados, es que sois unos egoístas y nos justificamos en eso, cuando realmente siempre tenemos la posibilidad de actuar de otra manera. Bueno, pues, para vivir con serenidad, vamos a ver la famosa triada psicológica, que son pensamientos, emociones y conductas. Entonces, podemos sentir sereno, pensar sereno y actuar de una forma sereno. Entonces, yo le voy a dejar aquí algunos recursos para que ustedes los entrenen. Porque después de la charla, ojalá simplemente el abrir los ojos nos sirviese para generar un cambio. Ojalá. Sería todo mucho más sencillo. Pero para generar un cambio, las personas tenemos que protagonizar ese cambio. Y cualquier cambio supone dejar de lado aquello que hasta ahora nos está haciendo daño para comprometernos con otros comportamientos que no van a hacer bien. Bueno, pues, normalmente, en sentir con serenidad, primero tenemos que detectar lo que el cuerpo siente. Entonces, el cuerpo está todo el día expuesto a sentir, a recibir, a percibir. Y las personas muchas veces no solemos escuchar nuestro cuerpo. Porque pensamos que si yo me paro y escucho, voy a encontrar cosas que no me gustan, me va a obligar a parar y yo no tengo tiempo para poder parar. Y al final terminamos parando cuando el cuerpo revienta. Entonces, yo creo que no podemos estirar las situaciones como si fuesen un chicle. De hecho, por ejemplo, Cristina Mitre cuenta en uno de sus podcasts que ella cuando estuvo en Lisboa no detectó las señales de ansiedad hasta que la dejó completamente paralizada y perdió hasta la visión de un ojo. Porque ninguneamos o infervaloramos las señales de la ansiedad o de estar sobrepasadas. Pensamos que podemos con todo, que mi amiga lo hace. Yo tengo solo un niño, mi amiga tiene tres y mira cómo tira para adelante. Y la pobre está separada, encima está sola. Si ella puede, yo también. Y no escuchamos nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo termina por hablar un poco más alto, es cuando la situación a veces ya no tiene remedio. Está claro que sentir es algo inevitable. Lo que es cierto también es que nosotros podemos decidir el valor que le damos a lo que sentimos y qué hacemos con ello. No sé si ustedes escuchan últimamente mucho en redes sociales. Por favor, escucha tus emociones. Es importante escuchar las emociones porque hay que saber lo que nos dicen. Porque las emociones están hablando. Y si tú no escuchas las emociones, pues puedes, lo que decía yo antes, infervalorar lo que estás sintiendo, no atajar el problema y que esto vaya más. Bueno, pues esto es cierto. Primero, tenemos que, cierto, con unos puntos suspensivos, ¿vale? Tenemos que entender lo que sentimos. O sea, tenemos que poner nombre, qué es lo que siento. Tenemos que validar esa emoción. Validar emociones como la tristeza y la ansiedad, ahora la gente puede, porque se habla mucho. Pero dile a alguien que valide su envidia. No queremos, ¿verdad? Porque eso de ser envidiosa, celosa, mandona, controladora, son como emociones y adjetivos que no queremos aceptar porque no dicen nada bueno de nosotros, o eso pensamos. Realmente las emociones no dicen ni bueno ni malo. Las emociones simplemente te dicen que algo te está removiendo para sentirte bien o para sentirte mal. Entonces, si escuchamos la emoción, por ejemplo, de la envidia, y en lugar de decirme debo ser una mala persona porque siento envidia de lo bien que le va a la relación de pareja, a mi amiga que lleva toda la vida con su marido y yo me he divorciado tres veces, ¿vale? Si yo escucho esa emoción, podré decidir qué hacer con mi vida. En lugar de juzgarme como una mala persona por estar sintiendo algo que realmente es normal, ¿no? Ahora, lo importante es que una vez que uno escuche la emoción y sepa lo que me dice, no dejarnos arrastrar por ella. Y yo pongo el ejemplo de cuando yo salgo a correr por las mañanas. La gente cree que yo salgo a correr súper motivada. No. Yo por la mañana cuando me levanto, oye, aquí hay viento. Pero en Zaragoza el viento, o sea, tú conoces el viento en Zaragoza, vale, pues eso, el cierzo. O sea, correr con el cierzo es correr con el enemigo. Pero yo cuando me levanto por la mañana no digo, ay, qué bien el cierzo, venga, a ver si te da el aire en el pelo, padre. Y no, yo tengo pereza. Entonces yo escucho y digo, esto se llama pereza. Muy bien, le pongo nombre. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que me quede en la cama, ¿vale? ¿Por qué? Porque fuera hay frío. Ahora yo decido qué hago con esa emoción. Si yo simplemente me dedicara a escuchar mis emociones y hacerles caso, ya les digo yo que no saldría a correr nunca. Entonces una cosa es escuchar y otra cosa es dejar que las emociones nos bloqueen. Porque la mayoría de las personas están bloqueadas en un punto de su vida en el que no van ni arre ni so, ¿vale? Porque están escuchando las emociones esperando que llegue el momento perfecto para poder generar un cambio. Entonces escuchar está bien, saber por qué vienen están bien, pero hay un momento en que tú le tienes que decir a tu emoción, oye, niña, te vas a quedar tú en la cama bien tapada con el edredón a la pereza, que aquí la presente se va a salir a correr, porque si no, es que no actuaríamos nunca, ¿vale? Lo digo para que decidamos cómo queremos actuar en cualquier situación. Si a ti alguien en la empresa te dice, oye, tienes que hacer una presentación, tienes que hablar en público, y tú, es que espérate, a ver, ¿qué siento con la presentación en público? Pues siento ansiedad, me da miedo. ¿Y qué me dice mi miedo? Pues que puedes quedarte bloqueada, que puedes quedarte en blanco, que por muy bien que te lo prepares, que puedas hacer el ridículo. No, pues voy a esperar a que se me pase el miedo. Eso no va a pasar, ¿vale? Yo ya he reconocido mi emoción, sé lo que me provoca, sé cuáles son las consecuencias y puedo generar un plan de acción. Tengo miedo, pero aún así con miedo tengo que hacerlo, ¿vale? Tratando de buscar recursos que me ayuden a afrontarlo, pero no puedo dejar que la vida me paralice. Así que escuchemos y aceptemos nuestras emociones sin querer cambiar, sabiendo lo que nos dicen, pero intentando también trabajar y actuar en función de lo que realmente queremos. Luego también tenemos que aprender a detectar cuando las personas estamos agotadas. Lo decía antes, vivimos en un momento en el que tiene ya nombre, síndrome, síndrome de la vida ocupada, ¿vale? El síndrome de la vida ocupada es ese momento en el que las personas reconocen que la vida se les hace bola. Están totalmente sobrepasadas con responsabilidades del trabajo, de casa, con tu tiempo de ocio que se convierte casi en una responsabilidad porque tienes que tener una afición que te guste, un lugar donde fluyas, quedar con las amigas, ponerte guapa, hacer ejercicio, hacer yoga, pilates, y tienes que hacer tantas cosas que hasta el ocio se convierte en una obligación. Y si eres una persona mínimamente exigente, pues como te hayas apuntado, ya no puedes fallar ningún día y tienes que superarte cada vez que vas al yoga. Si un día haces el espagas de una manera, otro día tienes que hacerlo todavía más, ¿no? Entonces llega un momento en que hay tantas cosas y la gente vive con este fomo, ¿no? El miedo a perdernos algo que no dejamos que nada se nos escape. Y claro, todo eso no cabe en el día. Y al final que estamos sobrepasadas totalmente. Signos de agotamiento. Bueno, pues por ejemplo, pérdida de vitalidad, que tú dices, mira, yo no sé por qué ando tan cansada, me he hecho un análisis, no tengo anemia y estoy agotada. O tener ganas de llorar y no saber por qué. O ver que no puedes comprometerte con tus hábitos saludables, como tú dices, yo quiero llegar y comer de una manera saludable y veo que por la noche le meto unos atracones a la nevera, ¿no? Porque además cuando una está sobrepasada no se prepara una judía verde con unas patatas, con aceite y vinagre. Uno va a ver qué tengo para los niños en casa, ¿no? Empiezo con un donete, otro donete, me acabo el paquete de donetes, ya si eso el lunes empiezo. Nadie come de forma saludable cuando está sobrepasada porque el cuerpo nos pide placeres inmediatos. Somos como muy cortoplacistas. También dormimos mal, tenemos un carácter en el que todo nos molesta, tenemos ganas de tirarnos en el sillón y no relacionarnos con la gente. Bueno, pues si tenemos esos síntomas, que yo no sé por ahí, si ustedes se identifican con ellos, tenemos que escuchar. O sea, no piense, esto va a ser la menopausia, que yo lo pensé una vez y me equivoqué totalmente. Incluso, fue muy gracioso porque tenía 48 años, llamé a mi escritor, a mi editor y le dije, Carlos, estoy de tan mal humor y estoy tan agotada y tan todo, digo, esto va a ser la menopausia. Digo, voy a escribir un libro sobre la menopausia. Digo, ¿y cómo se siente una? Y nada, es que estaba sobrepasada. O sea, escuchemos bien las señales para poder ponerle soluciones, ¿vale? Porque no puede ser que esto, si forzamos un poco más, nos deje tiradas en el camino, ¿vale? Estas señales que hay aquí son las leves. Esto puede ir a más. Y muchas veces aparece ese síndrome de burnout o una depresión. Y, por supuesto, a nivel físico, como nuestro sistema inmune se deprime, pues aparecen enfermedades, ¿vale? Pues esa sensación de estar enferma y no saber qué es. Y realmente es el estrés que genera esta parte de debilidad en el cuerpo. Bueno, ¿qué podemos hacer para vivir con más serenidad respecto a las emociones? Bueno, podemos hacer técnicas de relajación muscular, ¿vale? Hay técnicas muy sencillas. Las técnicas de Jacobson en las que vamos tensando y relajando músculos, ¿vale? De nuestro cuerpo, consiguiendo que la musculatura se relaje. Esto tiene una explicación científica. Cuando nosotros relajamos nuestros músculos, nuestro sistema nervioso identifica que estamos relajadas. Cuando tú tienes ansiedad, lo que hacemos es tensar. Porque el sistema nervioso simpático te tensa para prepararte para luchar contra la amenaza que viene, ¿vale? Por eso tienes miedo o ansiedad. Y te tensa. Entonces, el sistema nervioso interpreta que tensión, ahí hay un peligro. Pero cuando tú estás relajada, lo que el sistema nervioso interpreta es que ahí fuera estás segura, ¿vale? Hay seguridad. Por lo tanto, la musculatura relajada también relaja nuestro sistema nervioso simpático, de tal manera que baja nuestro nivel de activación. Pues podemos trabajar la relajación muscular. Podemos trabajar la meditación. Meditar, ¿vale? Meditar es algo que lleva repitiéndose en los últimos años también muchísimo. ¿Por qué? Primero, porque ahora desde la psicología tiene respaldo científico. Ahora sabemos que la meditación cambia la estructura del cerebro. Y esto es muy chulo. O sea, que un ejercicio de respiración consciente o de escaneo corporal consiga cambiar la actividad y el tamaño de la amígdala. La amígdala es el órgano que reacciona ante las emociones. Es maravilloso. Pero además es que la práctica continuada de meditación nos convierte en personas más empáticas, con mayor gratitud, con mayor disfrute en el momento presente porque nos aumenta el nivel de atención y concentración. Y la atención y la concentración en este momento es un mal grave. O sea, la gente ha perdido su capacidad de atención y concentración por culpa de la telefonía, por culpa de la tecnología, por culpa de la manera de relacionarnos con el mal. O sea, el móvil puede ser maravilloso si lo usáramos en la medida en que lo tenemos que usar. Pero hemos aprendido a leer en el móvil y eso nos lleva a que la mente salte. Salta de una red social a otra, salta de una noticia a otra porque cuando ya he leído un párrafo ya no me interesa y tengo acceso a otra. O sea, hay un exceso de información tan grande que el cerebro no tiene capacidad de asimilarlo. Entonces no se puede concentrar. Y cuando tratamos de concentrarnos en alguna actividad, pues los estudios dicen que las personas a veces no son capaces de concentrarse 90 segundos. Es un minuto y medio. Porque nos hemos acostumbrado a saltar de una cosa a otra. Y la concentración y la atención son importantísimas en esta vida porque perdemos un montón de tiempo. Hay otra investigación que dice que cuando tú estás tratando de concentrarte en algo, si algo te distrae, alguien te distrae, puedes tardar hasta 23 minutos en volver a concentrarte otra vez. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que perdemos al día cuando pensamos que estamos trabajando con la multitarea y lo que estamos haciendo es perder nuestra atención y concentración. La gente se ha pasado a leer a las tablets y a los estos dejando el papel cuando el papel realmente genera un tipo de atención y es un ejercicio también de meditación que ya no tenemos a leer tanto en las tablets y en los teléfonos. De verdad que es tremendo. Nuestro cerebro funciona con un ancho de banda que no corresponde con lo que se está viviendo ahí fuera. Ahí fuera hay muchísima más información que no somos capaces de asimilar. Tú antes elegías un periódico y te tomabas un café con ese periódico. Ya está. Y ahora tienes tanta información que no te concentras en ninguna porque tienes miedo a perderte cualquier cosa. Entonces tenemos que tener cuidado porque en este momento la meditación, además del respaldo científico, es vital para poder recuperar esas funciones cognitivas que tenemos dañadas. Luego tenemos también ejercicios de respiración, de visualización, que es imaginar mentalmente la escena que quiero vivir. Esta funciona muy bien cuando alguna situación nos genera ansiedad. Tú imagínate que has quedado con alguien del Tinder y estás nerviosa porque piensas, guau, y si ahora hago un comentario inoportuno, y si soy una madre separada o un padre separado y no le gusta a esta persona que tenga hijos, y si me rechaza por mi profesión y si no le parezco gracioso. Bueno, pues visualizar supondría que antes de salir de casa imaginaras ese café que vas a tomarte con esa persona, en la que estás entretenido, contando algo agradable, interesándote por la persona, compartiendo el momento y sintiéndote a gusto. Bueno, pues los ejercicios de visualización nos dan mucha serenidad porque hoy sabemos que el cerebro no diferencia entre ficción y realidad. Esto quiere decir que cuando tú estás visualizando, tu cerebro cree que lo que visualizas está pasando de verdad. Por lo tanto, está generando una huella de éxito que se queda grabada. Y cuando tú vas a quedar con esa persona, tu cerebro ya ha vivido esa experiencia con éxito. Y esto es lo mismo para el Tinder, como si tenéis que hablar en público o tenéis que presentar un proyecto o tenéis que hacer un viaje que os da miedo porque tenéis que ir al país que sea. Y estáis, ¿vale? Pues visualizar nos prepara para vivir esa situación con tranquilidad. También podemos adoptar una postura relajada y amable. Eso también genera serenidad. La prisa, como nos tensa a nivel muscular, también nos provoca gestos más agresivos. Vamos agarrando las cosas muy fuertes, tensamos la mandíbula por la noche mientras dormimos, así aparecen problemas de bruxismo. En cambio, cuando las personas adoptan una postura un poco más relajada, un poco más dócil en el sentido de amabilidad, pues el cuerpo se relaja y el cerebro también. Y también nos ayudaría, por ejemplo, simplemente observar o agradecer por la noche cuando nos metemos en la cama. Igual que hay gente que antes de dormir reza, pues hay gente que antes de dormir agradece. Y el hecho de centrarte y agradecer lo que hace es cambiar nuestro foco de atención y ponerlo en aquellas cosas que funcionan. ¿Cómo no vamos a estar tensos y nerviosos si durante el día tenemos la sensación de que no llegamos a nada, que las cosas no funcionan, que por mucho que te implicas y comprometes no hay manera de sacar adelante lo que te habías propuesto? Pero con esa memoria es difícil que uno concilie un sueño tranquilo. Así que cuando uno se acuesta y se centra en las cosas bonitas que han pasado, las cosas que tenemos que agradecer, pues el estado de ánimo también cambia. Bueno, todo esto nos ayuda a sentir con serenidad. Vamos a pensar con serenidad porque el pensamiento es vital. No controlamos la mente ni la mente puede controlarlos a nosotros porque hay un tráfico de pensamientos que entran de manera automática, miles de pensamientos al día. Ojalá nosotros pudiésemos elegir todo lo que pasa por la mente. Eso no ocurre. Lo que sí podemos elegir es a qué prestamos atención. Esa alternativa sí está. De todo lo que hay, yo puedo pararme en aquello que puedo controlar o puedo pararme en aquello que me alimenta o puedo hacer todo lo contrario. Si yo viniendo para acá del hotel me centraran los pensamientos de y si me quedo en blanco y si a la gente no le interesa y si esto es un rollo y si al final no viene nadie. La gente se apunta pero luego puede ser que no vengan. Si yo vengo pensando en todo eso, que esos pensamientos pueden pasar por mi mente, si yo me engancho a esos, al final llegaría aquí con inseguridad o desmotivada. En cambio, a la vez que la mente te dice eso, otra mente te dice, no, pero si me han dicho que estás lleno, no, pero si vivir con serenidad es algo chulo, seguro que esto puede gustar. Entonces vamos a engancharnos a las cosas que realmente nos hacen sentir bien. Porque las dos alternativas son posibles. Es posible que la gente se caiga y no venga, es posible que no guste. Pero como tú no lo puedes saber, ¿para qué te vas a enredar con aquellas cosas que no controlas? Entonces es preferible que de lo que pasa por la mente tú atrapes aquello que de alguna forma te va a alimentar. De hecho, la ansiedad se da cuando uno trata de controlar lo no controlable. Y la ansiedad desaparece cuando uno controla lo controlable y deja pasar las cosas que no dependen de uno. Bueno, pues tenemos que saber, por un lado, que lo que nos decimos a nosotros mismos es poderoso. El vocabulario que utilizamos para hablar sobre nosotros, sobre los demás, sobre la manera que tenemos de definirnos, condiciona nuestras emociones. Y por supuesto el vocabulario relacionado con la exigencia, con la prisa, con el control, no nos da serenidad. Si tú por la mañana, tus niños, todos los niños por la mañana tienen problemas para desayunar, casi todos, ¿no? Si tú por la mañana empiezas, no te has vestido todavía, pero desayuna rápido, se te va a acabar el autobús, o vamos a coger un atasco, es que siempre va a hacer lo mismo, pero desayuna, que tengo que peinarte, no te has puesto el uniforme, todavía andas así, pero venga, vamos con prisa. ¿Qué va a pasar? Que tu hijo va a hacer lo que le dé la gana. Va a salir cuando quiera. Va a desayunar lo que quiera y se llevará el uniforme no se lo llevará. Pero tú, tú vas a salir ya con la lengua afuera, solo porque le dices, venga, pero desayuna, pero rápido, pero que no llegamos, pero que siempre estamos igual. Tú ya vas con ese desasosiego, ¿vale? Pero si nosotros a nuestros hijos les decimos, con el flow, ¿vale? Venga, tú desayuna tranquilo. Cuando termines ya te vistes y nos vamos. Y tú a la hora que tienes que salir te vas, mamá, no te desayunas, no pasa nada. Si tienes reservas, mi niño. Y te vas tranquila, porque qué miedo tenemos a que los niños no desayunen, si da igual, no se van a morir de hambre, ¿no? Y te vas tranquila. Y da igual que esté peinado, que lleve un volto aquí o que le hayas hecho la raya mala a la niña o que vaya sin la ropa de deporte. ¿Qué más da? Si realmente nada de eso es importante. Y que no desayune tampoco lo es importante. Ya desayunará el día siguiente. Pero tú sales tranquila, porque ese momento no lo has vivido como si fuese el último momento de tu vida. Simplemente cambiando el vocabulario. Tú desayuna tranquila. No tengo hambre, pues no pasa nada. Pues ya tendrás hambre dentro de un rato. Ya está. ¿Qué cambia de decírselo estresada si tampoco vas a desayunar? Solo te va a llevar a discutir con tu hijo o con tu hija y a que tú salgas enfadada de casa porque las cosas nunca son como a ti te gustaría que fuesen. Y no lo van a ser. ¿No? Pues entonces, cambiando las palabras, las palabras por calma, tranquilo, deja que fluya, ahora ya nos vamos, ¿vale? Cambia también nuestro estado de ánimo. Y la realidad cambia, pues en este caso, ¿no? Porque como depende de otra persona, y esa persona va a hacer lo que le dé la gana a esa edad, pues... ¿Vale? Pues traten ustedes de buscar una manera distinta de hablar con los demás y también de definirse a sí mismas. Porque, ¿qué pasa cuando te levantas cada mañana y te miras al espejo? Uy, esto me queda fatal. Y ahora no sé qué ponerme. Y fíjate, ¿y qué ojeras tengo hoy con esta cara? Pues si yo he descansado. O sea, siempre hay un defecto que tú te vas a sacar. Si lleva dos meses en el gimnasio con lo que te acostaba ir al gimnasio y de repente te ves que estás más fuerte, más ágil, más tal, ya, pero la barriga no hay manera de quitarmela. O sea, siempre hay algo por lo que sentirnos mal. Y todo es las palabras con las que nos definimos. Porque si en ese momento te dices, mira que me veo más fuerte, anda que estoy más ágil, y te callas lo de la barriga, no te sientes mal. ¿No? O sea, son las palabras lo que nos decimos. Igual que decimos que el sincericidio es no tener filtro y decirle a alguien todo lo que me pasa por la mente, tú cometes un sincericidio contigo todos los días. Todos los días. No tienes perdón ni compasión. Y nos decimos cosas que, de verdad, ¿quién puede tener una sana autoestima y vivir serena cuando está todo el día sacándose de efecto? Todo el día. De cómo está físicamente, de cómo está envejeciendo, porque, claro, no podemos decir nunca de cómo estoy rejuveneciendo, porque nadie rejuvenece. Todo el mundo envejece, ¿no? O sea, del momento en que naces, ya vas para adelante. Y todo el día es un comentario nuevo. Y si llegas al trabajo, lo mismo. Algo te ha faltado, algo ha fallado. Claro, de esa manera no podemos vivir serenas, porque estamos todo el día con ese error que nos estamos sacando. Así que, por un lado, vamos a hablarnos de una forma más amorosa, compasiva, ¿vale? Más prudentes también. Por otro lado, vamos a centrarnos en lo útil. ¿Cuántas cosas inútiles intentamos controlar? Mi hijo estará feliz estudiando en Madrid, le irá bien con la novia, y si al final la novia no le dura, y si se ha equivocado de carrera, y si mi hija se equivoca con la decisión que ha tomado, y si al final mi pareja falla, y si el vuelo sale con retraso, y si no llegó donde tenía que llegar. O sea, todo el día anticipando un montón de cosas que no dependen de nosotras. Me tengo que hacer una analítica, a ver qué sale en la analítica, porque... O sea, todo el día, con cosas que da igual, que la vida las va a ordenar. La vida en algún momento determinado te dirá lo que ha pasado, pero tú no puedes anticipar. Hemos aprendido que el control nos da seguridad, pero claro, el control respecto a salgo del hotel y que cojo una chaquetilla, me cojo esto... Yo ayer miro el tiempo, Oviedo, 100% lluvia, meto una gabardina. He controlado la situación, llego aquí un sol de justicia. Vamos, yo intenté controlarlo con todo lo que tenía, pero ni aún así damos en el clavo. Hasta ahí podemos llegar, ya luego el tiempo hará lo que le dé la gana. Pues eso como todo, hemos aprendido que si controlo me da seguridad, pero claro, es que controlamos un porcentaje tan pequeño de nuestra vida y queremos llevar el control a todo lo demás y eso nos da muchísima ansiedad. Entonces, la serenidad es dejar las cosas como se tienen que dejar. Porque hay problemas que no se van a solucionar nunca, lo siento, o que se van a solucionar con el tiempo, no porque tú le te estés dando vueltas a la cabeza. Probemos también verbalmente a tener un día sin quejas. Ya verán qué serenidad. ¿Vale? Un día sin quejas y lo hacemos extensible a toda la familia. ¿Podríamos, por favor, no decir hoy, pues no iba a llover? O sea, si te sale el sol aquí, tú encima sales y dices, pero no iba a llover. Y ya es una queja. Cuando uno diría, qué maravilla de sol. No, no, pero siempre hay un malafollado, como dicen en Granada. Y dices, pues no te van lluvias. O sea, es como siempre buscando el pero a todo. Probemos un día a eso, me lo callo. No lo verbalizo, no comparto. Llego a mi casa, ¿qué tal es el trabajo? Fenomenal. ¿Vale? ¿Cómo ha ido todo? Maravilloso. Y contamos lo único maravilloso que ha pasado. ¿Qué tal el tráfico? Muy bien. He escuchado en la radio una canción maravillosa. ¿Vale? Y tu compañera, hoy estupenda. ¿Vale? O sea, solo nos concentramos en lo bueno. ¿Lo malo existe? Claro que existe. Pero si solo estamos compartiendo como en los demás lo malo, además de contaminarnos nosotros, a los demás también. O sea, probemos un día que alguien te pregunta, ¿qué tal todo? Fenomenal. Yo a veces que llego a la peluquería y me dicen, ¿en qué tal todo? Y siempre digo, fenomenal. Y luego pienso, fenomenal, ¿el qué, Patri? Pero vamos, me sale. Digo, ¿a qué me refiero con esto? Digo, ya me sale como automático. Fenomenal. Y ya luego empiezo a pensar, pues todo muy bien, todo muy bien. No sé el qué. Pero bueno, aquí ya se han quedado con que todo muy bien. Pero la gente hace muchas veces lo contrario. ¿Qué tal? Agobiadísima. Tengo un lío. Y a mí cada vez que me preguntan, porque yo últimamente digo que yo me estoy prejubilando, que para mí significa que ya no cojo cosas que no me gustan. Porque trabajar, sigo trabajando. Cuando la gente a veces me pregunta, ¿qué tal, Pati? Agobiadísima. Digo, no. Digo, súper tranquila. Porque eso va de entrada en todas las preguntas que te hace la gente. ¿Qué tal vas tan liada como siempre? Y yo, no. No, no. Prueben a hacer eso, a desconcertar a la gente. En serio, porque es que tenemos ya esa coletilla, ¿no? De preguntar directamente, ¿qué andará? Súper liada, ¿no? Exacto, estás a tope, ¿verdad? Ya te veo, que no paras. Y yo, no. No, no. Yo, súper tranquila. O prueben un día que alguien le llame y que le diga, que te cojo ocupada y tú no, no estabas haciendo nada. Porque eso de que alguien te llame y decir, no estabas haciendo nada, la gente lo flipa. Es como que queda fatal. Porque tienes que decir que estaba ocupadísima. No, no. ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo que nada? Pues a mí eso me encanta. Y al final te lo terminas creyendo y un día termina por no hacer nada. ¿Vale? Pues lo mismo, un día sin quejas. Vamos a establecer un día sin quejas. Vamos a decirlo en casa. A ver quién es capaz de tener un día sin quejas. Cuando llegan los niños del colegio, la universidad, ¿qué tal ha ido? Un rollo. No. Fantástico. Hoy fantástico. Y que te digan solo lo fantástico. Porque es imposible que en un día no haya algo fantástico. Bueno, puede pasar. Pero algo fantástico hay. Lo que pasa es que ya no lo vemos. ¿Vale? Y eso nos genera, pues, malestar. Bueno, ¿qué más podemos hacer con las palabras? Primero, tomar conciencia de cómo nos hablamos. De verdad, si somos conscientes de cómo nos hablamos, nos daremos cuenta que nos tratamos bastante mal. Busquemos palabras que nos reconforten. No sé, hagamos una lista de palabras que nos reconfortan. A mí la palabra calma me reconforta. La palabra serenidad, la palabra fluir, paz, estar a gusto. Y vamos a intentar utilizarlas más. Utilizarla más es repetirla. Y de forma intencionada utilizar esa palabra. ¿Vale? Yo cuando mi abuela vivía, para estimular el cerebro, le decía, abuela, cada día vamos a aprender cinco palabras nuevas. ¿Vale? La manera de aprender esa palabra es repetirla. Pa, 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 pa. Porque la repetición es la base del aprendizaje. Pues, lo mismo con las palabras que nos reconfortan. Si yo no hago más que repetir, que a gusto estoy. Mira que a gustito. Y paseo por aquí, digo, uy, que a gusto. Un viento que te muere. Digo, pero estamos súper a gusto. Pues, de tanto repetir, la palabra nos va a salir sola. No les pasa a los que tengan aquí hijos adolescentes que traen a casa un... Ahora es sutil. Le digo a mi hijo, Pablo, mañana cogemos en Madrid. Sutil, mamá. Pues, a mí hay veces en que me pregunta, mi marido, ¿qué tal? Y le digo, sutil. No sé ni lo que significa en ese contexto. O, en plan, mamá, en plan... Pues, yo termino utilizándolo. Pues, claro, si esas cosas nos salen de manera automática porque se las escuchamos a otros y sabemos que las palabras generan emociones, pues, si yo aprendo palabras y me las repito relacionadas con la serenidad, pues, llegará un momento en que esté diciendo, ¿qué tal estás? Yo en calma. En calma porque me sale automático. ¿Vale? Pues, tratemos de cambiar esas palabras. Vamos a reducir también palabras que modifiquen nuestro sistema nervioso. Prisa, corre, venga ya. Cada vez que te escuches diciendo, contesto un correo corriendo y te llamo. Trata de repetir la misma frase sin corriendo. Contesto un correo y ahora te llamo. Y ya le acabo de meter o de quitar la urgencia al cerebro. ¿Vale? Hagamos un diario de progresos, de aquellas cosas en las que vamos avanzando y yo creo que nos genera mucha serenidad pensar en pequeño. De verdad, estamos muy acostumbrados a que nos metan, es decir, piensa en grande, piensa en grande. Pues, que pensar en grande a veces es un agobio. Ahí me da mucha serenidad no tener que estar pensando en cuál es el siguiente proyecto, en qué más tengo que hacer. Cuando escribes un libro, la siguiente pregunta de los periodistas es ¿y ahora qué proyecto tienes en mente? Ninguno. Esta respuesta es como lo mismo que haces, nada. ¿No? Porque parece que siempre tengamos que tener algo que perseguir. Y a mí eso sí que me quitará serenidad. Y a mí me gusta saber que ahora no tengo ningún proyecto. Bueno, ya llegará. Si me apetece. Y si no, también está bien quedarnos como estamos. Que parece que estamos continuamente persiguiendo algo para sentir que tenemos éxito. Y la vida no va así. Y por último, actuemos con serenidad. ¿Vale? Emociones serenas, pensamientos serenos, acciones serenas. Para actuar con serenidad es importante que ustedes prioricen y actúen. Miren, el día no da para todo. Y yo no sé por qué. El día no da para todo porque tenemos un todo que no es realista. Esa es la verdad. O sea, en el todo que nosotros metemos, yo creo que las madres de antes no tenían ni la mitad de las cosas. ¿Y por qué queremos hacer tantas cosas? Es que esto es igual una creencia que tendríamos que cambiar. ¿Por qué queremos hacer tantas cosas al día? Y queremos que nuestros hijos hagan tantas cosas. Yo hay veces que oía a madres compañeras del colegio cuando iban a mí y sus niños iban a todo. Sus niños iban a piano, a violina, a chino, a esto, a lo otro. Y los míos que hacían nada. Sinceramente. Mis hijos han hecho muy pocas actividades extraescolares. Han hecho lo que me han pedido. Grima, grima. ¿Vale? La otra, rítmica, rítmica. Cuando se cansó de la rítmica, pues no hay rítmica. Pues ya está. Y dedícate a jugar, a pintar. Y mi hijo se dedicaba a bucear en el suelo. Es verdad. Yo pensé, como psicóloga, ojito, que yo pensé que digo, pues será autista. Digo, pues yo no voy a hacer ninguna prueba. Pero claro, si tú ves a tu hijo que se tira cuatro horas en el suelo, en el parqué, y le preguntas qué hace, ¿bucear? Pues claro, cualquier otra madre se hubiese asustado. Yo decía, pues ya reaccionarás a este niño. Y luego se pasó dos años pintando peces abisales. Digo, este tío, qué trauma tiene con el fondo del mar. Y 50 veces vi la película Nemo. Digo, Dios. El chiquillo ahora es bastante normal. Ahora estudia. La verdad es que es un poco friki, pero estudia periodismo y eso. O sea, al final ellos, la gente se ordena. Entonces no le des importancia, dejen que hagan un poco, dejen que hagan un poco lo que quieran. Sí, sí. Así que, por eso digo que no hay que agobiarnos con tanta cosa. No hay que agobiarnos con tanta cosa, de verdad. Yo creo que no es necesario ni que ellos hagan tanta cosa, ni nosotras tampoco. No hace falta estar en un curso para aprender esto o lo otro. Y yo creo que la calidad de vida está en poder tener tiempo. O sea, no hay nada como tener tiempo. ¿Para qué? Para no hacer nada. Para no hacer nada. Porque además, no hacer nada es un regenerador del cerebro. O sea, nuestro cerebro está sometido ahora a un nivel de intensidad que no es normal. Yo no sé cuánta gente hace aquí, por ejemplo, ejercicio de fuerza. Pero si tú haces, por ejemplo, 50 sentadillas cuando vas a tu clase del crossmed, el día que haces 200 terminas reventada. Porque has sometido a un músculo a un ejercicio que no está acostumbrado. Pues eso le pasa al cerebro. Y tú después de ese entrenamiento necesitas entrenamiento invisible, que es descanso. ¿Y cuándo le das tu descanso al cerebro? Nunca. Porque te sienta 10 minutos y dices, ¡ay, la secadora! Porque aquí estoy perdiendo el tiempo. La sensación es esa de perder el tiempo cuando uno descansa, cuando nuestro cuerpo necesita descanso. Lo necesita. Porque es la única manera de que se regenere todas nuestras conexiones cerebrales. ¿Vale? Entonces, vamos a darle descanso. Importante, en prioriza y actúa el tema del autocuidado. Tú no te puedes dejar para después. Porque no hay tiempo después. Yo no sé si alguna cuando llega a casa dice, mira, hoy he corrido tanto que me han sobrado 54 minutos para mí. No te suele pasar. En ese momento te enganchas con otra cosa. Bueno, pues no se dejen para después porque el tema del autocuidado es súper importante. No porque yo tenga la creencia de que tú tienes que colocarte la primera de la cola para poder querer luego a los demás. No creo que eso sea así. Yo creo que muchas madres, abuelas que hemos tenido no se han priorizado y nos han querido de maravilla. Pero sí es cierto que si no cuidamos de nuestra salud mental y nuestra salud física no estamos siendo responsables por nosotras. Entonces, la manera de hacerlo es a través del autocuidado. El autocuidado es un estilo de vida en el que nosotras nos comprometemos con una serie de actividades, ejercicio, sueño, rutinas de belleza, ir a un fisio, quedar con amigas, tomarte un café, no hacer nada, leer, meditar, hacer encaje de bolillos. Pero son momentos en los que tú conectas contigo y te das un descanso. Y eso es importante para nuestra serenidad y para nuestra salud mental. Bueno, también podemos tener hecha una lista de innegociables. Innegociables son pequeñas actividades durante el día que ayudan a este autocuidado. Pero tenemos que tenerla por escrita porque si tú llegas a un momento en que tú dices bueno, ya me voy a dedicar un tiempo para mí. ¿Qué hago? No sé. No sé porque no estoy acostumbrada. Entonces, ¿qué cosas son importantes para ti durante el día? Yo tengo ahí los míos, ¿vale? El hacer deporte, el comer fruta y verdura o alimentos frescos cada día, el tener un ratito para descansar después de comer si estoy en mi casa, el poder dedicar un rato a la lectura, acariciar a mi perro para mí es sanador, me genera un estado de bienestar o simplemente verlo dormir que cuanto más mayor se hace más ronca. Vamos, si yo viese roncar a mi marido, la mayoría que ronca al perro lo echaba de la habitación, pero yo veo al perro y digo, ¡ay, qué mono! Hasta cuando ronca es mono, pues ese momento de observar que no hago nada me parece como sanador. Entonces, si aprendemos a reconocer esas pequeñas cositas que nos hacen sentir bien, pues tendremos mucho bienestar durante el día y son pequeñas cositas, nada más. También nos sirve para tener serenidad a veces no tener un plan B. Agobia muchísimo la parálisis por análisis. Uno tiene que actuar y le da tantas vueltas a alquilo o compro vivienda, la cocina la pongo madera y blanco o negro y lo otro, hasta que, o sea, tantas vueltas le damos a las decisiones que al final no actuamos, por eso se llama parálisis por análisis. Cuando hay algo importante en tu vida, tú tienes que darte un tiempo y decir, mira, tengo un mes para decidir esto o dos días. Pasado este tiempo, tengo que tomar una elección y eso nos da mucha tranquilidad porque cuando uno elige y toma una decisión se relaja, sabiendo siempre que cada vez que uno elige pierde porque no hay una toma de decisiones sin pérdida, eso es un poco lo que nos cuesta, pero tomar decisiones una vez que uno ha decidido llega a esa parte serena. Cuando tengamos esa decisión también tenemos que elaborar un plan. Si tú dices, mira, a partir de ahora he decidido que por las mañanas no voy a desayunar con mis hijos porque me voy al gimnasio, voy a elaborar un plan que quiero hacer, para qué lo quiero hacer, porque si no, no actuamos. En ese plan tratemos de tener un para qué porque es lo que nos ayuda a comprometernos con los cambios que queremos dar, ponerle fecha y hora, meterlo en la agenda. Si ustedes, el tiempo que se van a dedicar a ustedes de autocuidado o cualquier compromiso que tengan no lo ponen en la agenda, siempre le vamos a dar prioridad a lo que pensamos que es importante, que es el trabajo. Nos han educado en esta cultura del esfuerzo y el trabajo es lo más importante. Y está bien que el trabajo sea importante, pero si tú en la agenda no pones salir a correr o ir a baile o lo que sea, te meterás cualquier otra cosa antes de lo que es tu tiempo porque tú ya tendrás tiempo en otro momento. Y ahí es cuando has decidido que no sea una prioridad para ti. No glorifiquemos la productividad, por favor. Estamos en ese momento existencial en el que todos tenemos que estar todo el día produciendo y que todo sea de provecho y no nos damos cuenta que leer no es producir, pero es un ejercicio de meditación, de concentración, de atención, de bienestar, que charlar con las amigas no es perder el tiempo, que estar a gusto contigo y tomarte un tiempo en el baño no es perder el tiempo. No glorifiquemos la productividad porque la hemos convertido en la medida del éxito y si tú no haces muchísimas cosas y no estás todo el día superándote y todo el día buscando una opción mejor en el trabajo y todo el día queriendo crecer, es que eres una conformista. Y al final nos damos cuenta que el éxito, el bienestar, la autoestima dependen de que yo cada día vaya saltando una valla más y a mí eso me parece súper esclavo y hay mucha gente que se siente culpable por no tener este sentimiento tan competitivo y estar a gusto donde está y me parece que es injusto para todas esas personas entonces vamos a no glorificar la productividad y decidamos también si algún día queremos tirar la toalla que la podemos tirar que también nos venden esto la toalla no se tira nunca pues claro que se tira ¿cuándo? pues cuando el objetivo te has cansado de él ¿cuánta gente lleva intentando? a ver si me saco algún día el C1, el C2 y tiene 50 años y no ha utilizado el inglés en su vida porque no ha salido de donde está y en su empresa no le hace falta y tú ahí con el traca, 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 traca del idioma sintiéndote fatal porque no consigues aprender inglés como te gustaría tira la toalla y si algún día te apetece pues la vuelves a coger porque mientras tú estás pensando en que no consigues aprender inglés déjate apuntarte a tango que llevas toda la vida queriendo hacer tango pero primero te tienes que hacer el inglés ¿no? entonces hay cosas con objetivos que llevamos detrás de ellos mucho tiempo o que son súper difíciles o que emocionalmente no estamos preparados para ellos o porque simplemente te aburren ¿vale? no lo veamos como un fracaso tirar la toalla es una decisión que nos da mucha serenidad y que nos permite invertir ese tiempo y esa energía en algo que de alguna forma nos atrape más ¿vale? podemos hacer también una carta de despedida para todos esos comportamientos que tengamos dañinos o todas aquellas cosas que queramos dejar estar anímense a hacer esto ¿vale? dedicamos mucho tiempo a una carrera universitaria a una formación profesional a muchos cursos pero poco tiempo a pensar qué cosas quiero sacar de mi vida qué cosas me gustan de mí qué cosas quiero cambiar al autoconocimiento y sin autoconocimiento pues pasamos por nuestra vida de puntilla sin poder solucionar muchas cosas que nos harían vivir de una forma más serena ¿vale? podemos despedirnos de... bueno ¿de qué se despedirían ustedes? de un cuñado de alguna amiga igual un poco exigente que siempre termina haciendo lo que ella quiere o no despedirla de nuestra vida pero sí poner límites para que deje de hacer eso podemos despedirnos de... no sé ¿de qué? ¿tenemos algo de lo que despedirnos? ¿no? o de algún comportamiento nocivo para nosotros ¿no? o del tiempo o me puedo despedir de contestar correos cuando me meto en la cama por ejemplo o de estar todo el día contestando al WhatsApp porque creo que la gente se puede molestar si no lo hago de forma inmediata podemos despedirnos de un montón de cosas incluso del teléfono móvil durante horas y poner momentos de cero tecnología en casa que nos va a ayudar muchísimo bajemos también el ritmo ¿vale? bajemos el ritmo pero a nivel físico podemos andar un poco más despacio podemos comer un poquito más despacio podemos desconectar del trabajo o sea podemos hacer otras cosas a otro ritmo hay muchas veces que si tú vas por la calle la gente va corriendo por la calle la gente va corriendo por la calle la gente va corriendo con el coche la gente te habla súper rápido a veces te encuentras una amiga por la calle un amigo y te dice oye ¿y tu padre qué tal estás? ¿está bien? y tú dices ¿para qué carajo me preguntas? si estás cruzando ya el paso de peatones o sea es como no tenemos un ratito de calidad para pararnos ni con nosotros mismos ni con los demás todo tiene que ser hacerlo ¿no? rápido y ahí también entra por ejemplo la parte del consumismo es comprar almacenar tener ¿no? todo este mundo en el que nos hemos metido y yo creo que todo es para tapar nuestras emociones ¿vale? ¿cómo? compro bebo me meto en internet veo un chollo preparo un viaje todo como escapando de una realidad simplemente porque no nos paramos a vivir un poquito más despacio tratemos también de estar más presente ¿qué es estar presente? pues ni más ni menos que yo creo que lo que estamos haciendo ahora estar a una sola cosa hemos perdido esa capacidad en algún momento alguien nos dijo que éramos multitarea como los ordenadores pero no es verdad o sea nuestro cerebro no tiene la capacidad para estar en dos cosas a la vez las mujeres tampoco o sea es un error la multitarea no existe lo que existe es la mente del mono la mente del mono es que estoy con una tarea la dejo salto a esta de esta vuelvo a esta veo otra notificación vuelvo a ver la notificación ah solo es mi padre vuelvo aquí pero ya me he distraído y voy saltando y ese saltar genera mucha ansiedad cuando nosotros conseguimos estar en una sola cosa estar presentes conseguimos disfrutar mucho de esa actividad porque tenemos la experiencia de estar viviéndola de verdad y podemos poner los sentidos y entonces cuando la vivimos de verdad también la recordamos mejor porque la única manera de que se genere una huella o memoria es que le prestemos atención a las cosas y no puedes prestar atención si tu mente está saltando entonces tratemos de ir un poco más despacio de poner atención en lo que estamos haciendo de tener un mantra como es aquí y ahora de quitarnos todo lo que son los distractores que tenemos alrededor y los distractores igual es darle la vuelta al móvil para que no vea todo lo que entra y yo pueda estar en lo que realmente estoy y aquí ya con esto terminamos ¿vale? nos da mucha serenidad recordar también cuál es nuestro propósito en la vida el propósito es preguntarnos bueno pues si estoy viviendo como me gustaría vivir mi vida o sea la manera en como estoy viviendo mi vida es como me gustaría vivirla si la respuesta es no que no te sientes mal yo creo que es el primer paso para pensar qué cosas querría cambiar ¿vale? yo creo que eso es muy importante también preguntarnos si estamos actuando conforme a nuestra escala de valores ¿vale? yo estoy siendo coherente y fiel a los valores que me gustaría honrar porque no hay nada que nos dé más serenidad que vivir conforme a esa escala de valores y por último ¿vale? he dedicado tiempo a saber qué valores quiero honrar en mi vida porque hay gente cuando le habla de valores y alguien me preguntaba el otro día en las redes ¿y cómo soy yo cuáles son mis valores? digo mira esto de primero de vida de primero de primaria de vida saber cuáles son tus valores es que si no lo sabes es tan fácil como abrir internet y pensar ver valores entonces va a aparecer ahí el compromiso la justicia la lealtad ¿no? la responsabilidad elige tus valores y mira a ver si la vida que estás viviendo está en coherencia con esos valores porque sobre eso hay que sustentarlo todo entonces si en tu vida está como un valor la familia o el altruismo y resulta que no haces nada por nadie y te comportas pues no estamos siendo coherentes ¿vale? yo creo que esto es lo que más serenidad nos da saber si la vida que estamos viviendo es la que queremos vivir si no es así qué cosas podemos cambiar que no siempre podemos cambiarlo todo y saber cuáles son esos valores con los que yo quiero honrar mi vida y comportarnos de esa forma coherente bueno pues muchas gracias aplausos 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 aplausos